Con motivo de la próxima conmemoración del Día de los Fieles Difuntos y con el objetivo de facilitar el acceso a los cementerios municipales, desde el Ayuntamiento de Valsequillo se ha dispuesto la ampliación de los horarios de la apertura y cierre de los cementerios del municipio. A partir de este sábado anterior hemos empezado desde 8 de la mañana a 9 de la noche en un horario interrumpido. También hay que recalcar que con el tema del temporal las obras se nos han retrasado un poquito y estamos culminándolas en estos momentos. Unos trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo en los dos cementerios del municipio, tanto en el Campo Santo de Tenteniguada como en el de Valsequillo Casco. Los operarios de la Consejalía de Servicios Básicos han estado adecentando los jardines, pintando y arreglando todo lo necesario para este 1 de noviembre, un día en el que se celebrará un responso en el cementerio de Valsequillo Casco a las 10 de la mañana y posteriormente la misa será a las 11 y media en la Iglesia de San Miguel Arcángel. Por su parte, en el cementerio de Tenteniguada se mantendrán los horarios habituales, con responso a la 1 y posterior misa a las 6 de la tarde en la Iglesia de San Juan.